De un cielo he recibido una noticia Me dio un ángel que ha escapado sin querer Y que anda perdido por la piedra Lo que tiene es que se viste Yo conozco una criatura que yo he visto Y que cada vez que yo la puedo ver Me parece que estoy mirando antes Oh que preciosa mujer Pero yo no soy más que un infeliz Que no puedo más que decirle así Igual en criatura irresistible Dios te bendiga mujer Consuelo que me lleves tiempo Me desea la más hermosa mujer La criatura más linda que he visto La figura más henchida de tu ser Esa trara tan sencilla y tan hermosa Como la manita rosa de un veneno Que me mueras al verla yo no tiemblo Oh que preciosa mujer Pero yo no soy más que un infeliz Que no puedo más que decirle así Dios te guarde en criatura irresistible Dios te bendiga mujer Dios te bendiga enfants Dios te bendigaWorks Dios te bendiga告訴as Que no puedo más que decirle así Dios te bendiga Dios te bendiga